...el personal hospitalizado, es el personal que más lo requiere. Este personal es el que ingresa del hospital militar y era nuestro vasallón, pero tiene que cumplir una fase muy especial de recuperación en el hospital. Y es por donde estamos viviendo el día de hoy. Nuestro rector, el mayor, el lado, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Nuestro rector general, la barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, se reunieron con los comandantes de este vasallón para aportar más esta causa tan importante. Gracias.